Estamos participando de manera virtual, una mesa de trabajo y una visita por parte del mismo procurador y su equipo de trabajo al municipio de Cravo Norte, en este momento están en campo también. Bien, pues efectivamente como lo mencionaba el diputado Camacho, digamos que es un proyecto híbrido donde la ejecución de la obra es supervisada y es ejecutada por el municipio y la interventoría o la supervisión a la interventoría, el seguimiento lo tiene el departamento, los recursos son del departamento. Se realizó un giro, un único giro correspondiente al 50% del valor total a la obra, al municipio, quien a su vez le giró al contratista de obra del 005. Desde la gobernación se ha manejado el contrato 353 del 2018 por un valor de 296.286.000 y se le ha realizado un único giro correspondiente al 30% por valor de 88.885.000 como anticipo, a la Unión Temporal Intermalecón 2018. Ante los retrasos, porque logramos después de mucho tiempo de suspensión, que la obra reiniciara el día 23 de septiembre del 2024, después de que desde la gobernación se hicieran los diferentes requerimientos a los entes de control. Estas iniciativas están soportadas desde el 2022, donde se le ha hecho requerimiento, no, una solicitud de acompañamiento como una preventiva, tanto a la Procuraduría, como a la Contraloría, como a la Fiscalía. A los tres entes se le ha enviado informe y solicitud de acompañamiento por parte de la gobernación. Se prevé o se tiene como fecha estimada determinación, teniendo en cuenta la fecha de reinicio del 23 de septiembre del 2024, se tiene como fecha estimada determinación el 16 de diciembre de este año. A la fecha se tiene un avance del 55.49%, equivalente a 3.478.034.000 pesos, según el informe número 17 de la interventoría. Igualmente, desde la supervisión del departamento, se han realizado procesos de presunto incumplimiento a la interventoría, instándolo a tener, obviamente, la documentación correspondiente a pólizas, a informes, a personal que debe hacer el respectivo seguimiento en obra. Y se le ha hecho también, se le ha instado al municipio realizar las acciones correspondientes, adelantar las acciones que ellos crean pertinentes. Desde el 17 de julio del 2023, se tuvo una audiencia solicitada por el departamento, donde se informaba la situación del posible cumplimiento de los cuatro bienes que por ley se dan para la ejecución de recursos, de proyectos con recursos de regalías. Y a partir de ahí, hay una trazabilidad que se puede evidenciar, pues en este momento no la tenemos a la mano, en el momento en el que podamos ingresar a la gobernación, se les dará de pronto copia o se les extenderá, se les dará conocimiento de estas. Donde están comités con las entidades de control, se ha instado al municipio. Y por último, en la última entrega que hizo el interventor, ya pasó el informe al municipio de Cravo Norte para que empiece el proceso de presunto incumplimiento en contra de la firma contratista. Se tiene previsto, ahorita se está hablando con la Procuraduría precisamente, realizar una mesa, pues la que se iba a hacer hoy, en compañía del alcalde y del señor gobernador, junto con los entes de control, para ver las posibles soluciones frente al atraso. Porque ahorita presenta un atraso, según la última reprogramación del reinicio que se hizo en septiembre, presenta un atraso del 9% no más. Pero tendría que aplicar un plan de contingencia que fue el que anexó al reinicio, donde presenta una curva de ejecución, que pues obviamente tiene que hacerse efectiva con la implementación de cuadrillas suficientes para realizar el porcentaje que le resta en los 20 días que quedan de plazo. Pero que pues, haciéndole seguimiento constante desde la gobernación, vemos que no se está cumpliendo.